Isla de Atapalma, Isla Corazón, con el sentimiento y toda su pasión. En el alma dinergeña, los coplas hay en la vida, los coplas. En el alma dinergeña, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida. En el alma dinergeña, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida. La isla de Nagore, que por defender su tierra, dejó su alma y su ser. Que por defender su tierra, dejó su alma y su ser. En el alma dinergeña, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida, los coplas hay en la vida. Si quieres cantar folía, que te lleguen hasta el alma, folía. Que te lleguen hasta el alma, solo tienes que acordarte, de la isla de Atapalma. Solo tienes que acordarte, de la isla de Atapalma. Si quieres cantar folía, que te lleguen hasta el alma, todo mi amor te recordaré, isla de Atapalma no te olvidaré. Mi amor es grande, siempre te amaré.